Con una marcha que recorrió la avenida principal del Cantón, la población de El Chaco conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La jornada culminó en el Polideportivo de la Ciudad, donde con participaciones culturales, exposiciones y reconocimiento se difundió el mensaje de justicia y seguridad para todos y todas. Esto significa un compromiso más que tenemos las autoridades, que tenemos la sociedad, de ir involucrando ciertos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, nos determina que la reforma a la ley de la circunscripción especial para la planificación de la Amazonía establece el compromiso de los gobiernos locales de asignar un rubro del 5% de su presupuesto para atender este tipo de necesidad. Y más allá de eso, también generar conciencia en ustedes, niñas, señoritas, que vienen caminando y que vienen atrás de un proceso, que son las personas que luego tomarán la aposta y tomarán la rienda en muchos aspectos, ir generando esa conciencia de respeto hacia el ser humano y especialmente hacia la mujer. Por ello, como gobierno municipal, estamos cumpliendo lo que dispone la ley, estamos cumpliendo lo que señala la normativa y eso nos obliga y nos exige cada día más a adoptar medidas que sean suficientes para poder contrarrestar un fenómeno o un impacto social negativo, no solamente en nuestro país, sino en el universo entero. Con carteles y globos, los participantes rechazaron todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas. Esas mujeres que día a día viven en violencia, pero les dan miedo. A todas esas mujeres quiero decirles que no están solas. Asimismo, también veo muchas hermosas niñas que recién están empezando su vida. Ustedes son unas mujeres fuertes, son unas mujeres independientes y van a lograr grandes cosas. Y otra vez mencionar que no están solas, siempre van a contar con el apoyo de las autoridades y siempre levantemos nuestra voz. En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo informó que 6 de cada 10 mujeres ha experimentado un hecho violento al menos una vez a lo largo de su vida. Gracias por ver el video.